Tengo un saludo con las niñas, que es este amarre, es un saludo maya. Yo les digo la palabra Inlakesh y ella me contesta Angela, que en eso significa tú eres otro yo y yo soy otro tú, significa unión. Entonces eso es lo primero, el saludo que tenemos como equipo. Y después en cada signito a cada una de ellas las escribo con una palabra. Entonces es algo que tienen ellas para recordarles que somos una familia, un equipo y lo que cada una de ellas representa para el equipo. Es algo que les ayuda a conectar con toda la energía positiva, con todo lo que les rodea, porque también les recuerda el amor por la familia, el amor por todo lo que les ha costado llegar hasta acá y sobre todo que sepan que todos nuestros seres queridos, todas las personas que han estado con nosotros hasta llegar a este momento también están representadas con eso. Azul es eficaz, JD es sólida, Melanie es decidida, Fátima es perseverante, Felicia fuerte, Karen es constante, Julieta valiente, Reina gladiadora, Jimena es agresiva, Tana intensa, Nicole Soto, ella es vigorosa, Silvana apasionada, Noemí leal, Natalia gigante, Nicole Pérez líder, Anet es atrevida, Ailín es intrépida, Contundente, Delicia, Versátil, Mayenne, Potente, Aliso, Letal, Amor me describen ellas, amor, amor por ellas, amor por mi trabajo y por lo que esto representa.